Yo tengo mandinga Con la conga y el bongo Le ofrecemos tan llango Este ritmo melenco Soy un tipo de sabor que sí Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo te digo prumoro Soy un hijo de quien goza Y tu ritmo melenco Por eso te digo yo velenco Tengo mandinga Tengo mandinga Ven pero ven para bailarlo Para gozarlo rica mandinga mamá Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Ven, ven Oye que rico Para bailarlo rica mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Que cosa buena Oye que se bate la mandinga mamá Dinga mandinga Dinga mandinga Y ahora Oye mira que raluz ha cambiado tu mandinga Pero que dindí, pero que dindí Tengo mandinga, tengo mandinga Pero ven, pero ven, que mulatona Oye que baila el son de mandinga mamá Tengo mandinga, tengo mandinga Mandinga, 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 ven, ven Oye que rico, oye que pruebas de la mandinga